De la tierra a Xochitlaca A Tepango iba viajando, y a Tepango iba viajando De la tierra a Xochitlaca De Guay del Par, la huehueta, la radio va la escuchando La XSTZ, para escuchar un guapano Al compás de este sol lo digo y sin duda alguna Lo digo y sin duda alguna, al compás de este sol Al compás de este sol lo digo y sin duda alguna Lo digo y sin duda alguna, al compás de este sol Sonidos que van al sol y dicen desde la altura Como México no hay dos, tierra de grandes culturas Música Son bellos pueblos de la sierra Bellos pueblos de la sierra Jueguetla y Tepango son Son gozotlas el corazón de la zona capitalera Coinciden en la región cuando se ponen de feria Bonita es mi serranía Y tiene un ambiente sano Y tiene un ambiente sano Bonita es mi serranía Bonita es mi serranía Y tiene un ambiente sano Y tiene un ambiente sano Bonita es mi serranía Le cantaré día a día Como un buen mexicano Voy al pan la tierra mía Y puebla mi bello estado Y tiene un ambiente sano Los sueños donde yo me lo nací Yo te canto este guapango que he propuesto para ti Tus mujeres son hermosas y bellas como las flores Parecen ser mariposas pintadas de mil colores A mi huasteca poblana Mi voz con eco Te está cantando Te está cantando Ay, la, la, la El trío huasteco Música 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 A huehueta todos lo aprecian Por ser un pueblo amistoso Por eso te estoy cantando Por eso te estoy cantando De ti me siento orgulloso Te sentirás orgulloso Por tus ricos capitales Con barrancos adornados Naranjos y platanales Ay, mi huasteca poblana Ay, mi huasteca poblana Mi voz con eco Te está cantando Ay, la, la, la El trío huasteco Música 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 Me gusta cantar Me gusta cantar Con esta palabra cierta Con esta palabra cierta Me gusta cantar así Les canto con el violín Le canto yo a mi huehueta Le canto yo a mi huehueta Tierra donde yo nací Ay, mi huasteca poblana Mi voz con eco Te está cantando Ay, la, la, la El trío huasteco Ay, mi huasteca poblana Mi voz con eco Te está cantando Ay, la, la, la El trío huasteco Música 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 Música